Acreditamos y que tuvimos que hacerlo ahora ante el Consejo de Estado. La cosa política encontró notablemente recuperado en Medellín al excandidato presidencial Sergio Fajardo. Aunque cogea levemente, Fajardo camina sin bastón y sin apoyo. Asistió a un encuentro privado en Plaza Mayor. Antes de ingresar aprovechó para lanzarle dardos al nuevo gobierno. Hasta el día de hoy, ni una palabra de educación. Hasta el día de hoy, la educación, que es parte de mi vida, no aparece para nada en un acuerdo nacional. Y siempre me pregunto, ¿será posible que haya una unidad nacional donde la educación no aparezca ni siquiera como un título?